Compañeros, para agregar de lo que se ha planteado, estoy totalmente de acuerdo con el desafío que hemos encarado, con la tenacidad con la que nos hemos enfrentado hoy a una burocracia que está en un estadio superior de la descomposición. Superior. Una burocracia zombie que hoy acá planteo algo que me parece que nos tenemos que llevar como una alerta. No solamente el problema de la memoria y el balance, que tuvimos un debate, compañeras que intervinieron en función de eso, sino que el guagliardo y el TEP se van a llevar a modo de asamblea común, un mandato el día de hoy. Van a decir que tienen mandato para destruir el estatuto docente e ir por el convenio colectivo de trabajo. Van a decir que tienen mandato para este fondo anticíclico en función del déficit en el instituto que es creado por el propio gobierno, por el vaciamiento y demás, y nosotros reclamamos la apertura de los libros a una auditoría. Van a decir que tienen mandato para todo eso y para apoyar a Massa presidente. Para mí fue muy importante que planteáramos la independencia política con claridad. No apoyamos, ni votamos, ni a Massa, ni a Miley. Este fue, creo, el momento más tenso de esta asamblea porque guagliardo abiertamente lo dijo y va a querer salir a los medios a decir que Aten apoya la candidatura de Massa. Tenemos que salir con todo porque en esta situación que se está planteando, la incorporación, la adaptación del sindicato al Estado y a la patronal está en un estadio más recrudecido y por lo tanto, como decía la compañera recién, vamos a tener que organizarnos en cada escuela y nos vamos a tener que organizar con todas las compañeras y compañeros que vinieran de otras localidades en donde no hemos recuperado esas seccionales para prepararnos y recuperarlas. La crisis va a ser mayor y vamos a tener que estar en la calle. Muchas gracias.